Hey Bicola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Es la continuación del video de Bigfoot Burden. El día de hoy vamos a comenzar con lo que son las tasks, las misiones para comenzar a subir nuestra relación con los gnomos, que son los que nos van a permitir llegar a las finales Warzone. Entonces, bueno, a ver, estamos con el NPC Nomet y vamos a comenzar. Toda esta zona es una zona de protección, no van a regenerar HP ni nada, así que... Bueno, nos vamos a dirigir al primer NPC, uy, le pegué al micrófono, que está al sur del todo. Llegamos aquí y aquí está, es el Commander Stone. Le decimos Hi y aquí dice Mission. Les voy a explicar rápidamente lo que viene diciendo. Dice, cuatro misiones están disponibles para tu rango. Son la del Crystal Creeper, Spark Hunting, Monster Extermination y Mushroom Digging. Por cierto, tu rango ahora te permite tomar misiones adicionales de la base de gnomos alfa con el numeral, que es como el general. Para ustedes que apenas están comenzando, les va a decir otro tipo de cosas. Y las únicas dos misiones que van a tener van a ser Keeper y Spark, que van a ser las que voy a realizar ahora. Ya le pedí Keeper hace unos minutos. Bueno, me dice que ya las había pedido antes. Aquí está, ya lo encontré. Bien, estas van a ser las dos misiones. La cosa es irnos aquí al norte, por la izquierda, y vamos a entrar al primer teleport, que es este. Bueno, entramos, y lo que nos van a aparecer aquí van a ser Crystal Crusher, algunos Wyvern y algunos Surt Elemental. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos reparar cinco... Espera, mira. Necesitamos reparar cinco de estos cristales que vemos aquí azules, que están todos así rotos, como se ve en la animación de este mismo. Así que bueno, le damos aquí, le damos al cristal... Ay, Dios mío, no me lo permite, necesito ir por uno nuevo. Permítanme un segundo. Bueno, aprovechando, cada vez que lleguen a perder algún item de estos para hacer las misiones, es venir aquí con él. Le decimos Trade, y aquí nos tiene todo, ¿vale? Este es el que yo necesito. Ahí podemos comprar cualquier cosa, si es que hemos perdido alguno. Ah, me llevo el tren. A ver, Bigfoot Spurder. Creo que ya la he hecho. O no sé por qué no me la está entregando. Pero bueno, el caso es... Con este cristal que tenemos aquí, hay que utilizarlo en este, para que nos cuente. Se va a poner una animación azul, se va a prender, y listo, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar los cinco que son los más cercanos, para que ustedes los puedan hacer de forma más rápida y no tengan ningún problema. Y la segunda misión, que es la de Spark, es que con esta estaca hay que utilizarla en siete cuerpos de Crystal Crusher. Hay que darle algunos segundos antes de poder usar el cristal en el cuerpo. Así, nos va a salir esta animación. Aquí ya lo utilicé, llevo dos, tres y cuatro. Muy bien, entonces aquí va un cristal azul, dos, tres, cuatro y cinco. Son los más rápidos para no hacer tanto lío, ¿no? Aquí ya tenemos los otros dos que necesitábamos, si no me equivoco, de los Bigfoot Burden. No, nos falta uno más todavía también. Muy bien, utilizamos esto. Vamos a jalar uno de los que están por aquí. Ahí está. Bueno, se vinieron dos. Los vamos a matar con estilo, lo le palía al otro. Muy bien. Aquí hay que utilizarle. Bueno, nos pide que esperemos un momento. Y listo, ya utilizamos esto. Entonces, ya tenemos nuestros siete Crystal Crusher y podemos ir a entregar las misiones. Es cosa de volver por el teleport y volvemos con el mismo NPC de antes, que es el Commander Stone. Y lo que vamos a hacer es decirle hi principalmente. Aquí llegamos. Hi. Eh... Report. Keeper. Y report. Spark. Ya está. Eh... Tengo un problema, a ver. Ok, lol. Ya está, les voy a mostrar algo. Algo pasó ahí. Corrió demasiado bien y se me cayó aquí una pequeña caja que tenía. Bueno. Eh... Aquí está el cristal. Listo. Esa es la animación. Este es el primero. Vamos a quitarnos este Crystal Crusher de encima. Aquí. Listo. Tres. Cuatro. Y vamos por el último. Cinco. Corremos, corremos, corremos. Y bien, bueno, nos dirigimos aquí con él y le decimos HiReport Keeper. Y listo. Como pueden ver, nos ha dado estas dos siguientes cosas. Que son los NOMIS Supply Packages y los Minor Crystalline Tokens. Los Supply, los NOMIS Supply Packages, si les damos Use, se abren y nos pueden dar recomendaciones. Así como pociones, flechas, hongos, un pie de hongos, etcétera, ¿saben? Aquí están hongos, entre otras cosas que nos pueden dar. Lo que sí, nos pueden dar de los cristales azules de Teleport o nos pueden dar unos muy importantes que son los Red Teleport Crystal. Son igualitos a los azules pero en rojo, obviamente. Que esos nos permiten tener un acceso directo a la... Bueno, por una vez, nada más, a cualquiera de las Warzone, sea la 1, sea la 2, sea las 3. ¿Por qué? Porque para entrar a ellas se necesitan, después de tener los 1440 puntos, se necesitan 10 Minor Crystalline Tokens como estos. Para poder intercambiarlos por un Red Teleport Crystal y pasar a la arena, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos los Minor Crystalline, en este caso yo no los voy a consumir porque, bueno, se los prometí a un amigo que se los iba a dar para que él pueda terminar su Warzone. Pero lo que hay que hacer con ellos es venir aquí, decimos Hi, decimos Relations, le decimos Yes, le decimos el número de Minor Crystalline Tokens que queremos cambiar, que en este caso serían 2. Y dice que si queremos cambiar los 2 Minor Tokens por 10 Renown, que son nuestros puntos, en este caso no lo vamos a hacer, porque nosotros ya tenemos los puntos, de hecho tenemos hasta más. Como pueden ver aquí, reputación de Nomos, tenemos 1450, ¡ah! Apenitas, de los 1440. Aquí les explico, estos son nuestros rangos, reputación 30 es el rango 1, 2, 3 y 4. Cuando estamos en la reputación, de hecho, bueno, no tenemos ni el rango 1, cuando comenzamos, cuando tenemos la reputación 30, podemos hacer 4 misiones, que son las de Extermination y la de Digging. Cuando logremos juntar los 120 puntos para el Stage 2, nos van a dar 6 misiones, con la cual en total cada misión que nosotros hagamos, que entreguemos, nos van a dar 5 puntos, más un Minor. Cuando logremos hacer las otras misiones de la base de Nomos Alpha, ahí nos van a dar 2 Minor por cada misión, de las que están ahí. Y además, por ejemplo, en la de Keeper nos dan 5 puntos y un Minor, en la de Spark nos dan 5 puntos y un Minor, en la de Extermination nos dan 5 puntos y un Minor, en la de Digging son 5 puntos y un Minor. En la de Matchmaker, que es con el Nomeral de la base de Nomos Alpha, nos dan 5 puntos y un Minor también, o 2. Ya no me acuerdo, bueno, cuando hagamos esas misiones les mostraré. El punto es ir entregando el total de Minor hasta que acumulemos los 1440 puntos. Cuando lleguemos, como les decía, a las 120, podemos ir a la base de Nomos Alpha, que ya les mostraré en el próximo video, y nos van a dar 6 misiones en total. Cuando tengamos los 480, podremos tener 8 misiones, en total van a ser 12 Minor al día, cada 20 horas, porque las misiones se hacen cada 20 horas. Y así ir acumulando puntos y Minor, entregándolos cuando tengamos los 1440, es que podremos ir a Warzone. Entonces, ya hemos terminado con las TAS, ya hemos tenido nuestros Minor, ya los hemos entregado, y por hoy ya hemos finalizado. Cada 20 horas se pueden volver a hacer cada misión, no todas, me refiero a la misión que hiciste, después de que la entregaste, es un conteo de 20 horas, para volver a hacer esa misma misión, ¿vale? Entonces, bueno, les dejo hasta aquí el video, les mando a todos un saludo, espero que estén muy bien, ya tenía mucho tiempo que no subía videos, además del pasado y este. Pero bueno, poco a poco iré subiendo más, así como lo estoy haciendo, de cada misión, otras quests básicas y tal, ¿ok? Bueno, entonces, pues yo me despido, espero que estén muy bien, espero que les esté sirviendo esta guía de lo que es la Bigfoot Burden Quest. Y para los que no se han suscrito, espero que se suscriban, si les gustó el video denle un like. Y les invito a que me sigan en mis cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. También ya me pueden seguir en Snapchat, luego les paso el, el, bueno, pues mi cuenta de Snapchat, por si es que me quieren seguir. Voy a estar subiendo videos en general, randoms, y de cuando esté jugando, algunas jugadas tibianas y tal, ¿vale? Bueno, pues entonces les mando un saludo de nuevo y nos estamos viendo hasta luego. Hasta la próxima, adiós. Gracias.